¿Qué es Bloomberg? Para quienes desconozcan este medio, Bloomberg, danos algunos detalles sobre el alcance e influencia del mismo. Bloomberg es una agencia que sobre todo tiene un gran potencial en la información económica. Se recibe en todas las redacciones, pero también en grandes empresas y los analistas, tanto de bolsas como de mercados, tienen acceso a los famosos terminales de Bloomberg, que antes de que existiera Internet era una forma de conocer cuál era el estado de las economías en el mundo. También hacen política, tienen una muy buena sección de seguimiento de la Casa Blanca y la campaña electoral. Pero básicamente lo que te dice Bloomberg, y no es muy común que se publiquen análisis de este tipo, es también cómo está la situación política y la solidez de las instituciones gubernamentales y de estado en un país, en el que luego las empresas y los inversores van a ir a hacer negocios, o no. Y lo que Bloomberg está diciendo, y que ha sido muy comentado, no solo en España, es la situación de ingobernabilidad y de inestabilidad que el gobierno ha traído a una economía tan potente dentro de la Unión Europea y en América Latina como es España. ¿Qué análisis se hace concretamente, David, en su información Bloomberg? Tres pilares importantes. El primero son los casos de corrupción, que aunque nos estén comentando en España que son bulos y que son mentiras, creo que en Estados Unidos saben perfectamente cuál es esa estrategia, porque se ha sufrido. Aquí en Estados Unidos, aquí en Washington, hemos estado cuatro años de un presidente, Donald Trump, llamando a los medios que publicaban información incómoda, fake news, noticias falsas. Lo que se ve es que hay un gobierno diciendo que todos son bulos, cuando en realidad hay una serie de imputaciones que están cercando al primer ministro del gobierno de España, a Pedro Sánchez. Se habla del caso de la mujer, se habla del caso del hermano, se habla también del caso de la fiscalía, de Ábalos y todos los detalles que se están revelando. Luego se habla también, muy importante, de los ataques al poder judicial y a la independencia de la prensa. También algo bastante relevante y que, digamos, desde el punto de vista de los analistas, no solo ha salido un Bloomberg, pero es uno de los principales análisis, también el problema que eso supone para el clima de normalidad democrática en un país. Y por último, también se alerta de los niveles de gasto público y de endeudamiento del gobierno. A pesar de que no estamos viendo grandes reflexiones por parte del gobierno al respecto, sí que se alerta de que esto puede ser un problema a medio y largo plazo, con los problemas siempre de España, que es sobre todo un elevado desempleo comparado con Estados Unidos. Bueno, alguien puede pensar, hombre, Bloomberg puede tener un carizo, una tendencia, un sesgo quizá derechista, izquierdista. Vamos a recordar que Bloomberg lo funda el exalcalde de Nueva York, si no recuerdo mal, ¿no? Michael Bloomberg, concretamente. Y además no tiene línea editorial. No es un peligroso republicano trumpista, ni mucho menos. No tiene línea editorial. No estamos hablando de un medio al uso en el que, pues aquí hay cadenas como la Fox News, que tiene una línea conservadora, tienes el Washington Post, que está más a la izquierda. Bloomberg es una terminal de noticias económicas, y que más que nada se centra en dar información que tenga que ver con el clima de inversión y para la economía, ¿no? Estaría, sería erróneo, digamos, atribuirle una intención ideológica a este tipo de informaciones. Tanto Blumer como The Economist, que también sacó una información en la misma línea recientemente, lo único que hacen es reflejar cómo está un gobierno en un momento y qué puede suponer eso para el clima de inversión económica y para los prospectos de que una economía vaya bien o mal. Y lo que estos dos medios, ambos centrados también, el Economist menos cada vez ha ido un poco más hacia la tendencia de informar, pues también de análisis político y demás, pero lo que vienen a decir es que el clima de inversión económica en España en este momento se puede ver afectado por una situación de bloqueo, inestabilidad y de una serie de escándalos de corrupción que en cualquier otro país hubieran llevado al gobierno a tomar medidas más drásticas. Bueno, veíamos antes la portada The Economist, efectivamente, que comentábamos hace una semana o semana y media, era demoledora y contundente contra Sánchez. Además, definía perfectamente al personaje. Pedro Sánchez se aferra al poder a costa de la democracia. O sea, no le importa que la democracia se vaya al carajo, con perdón, si me permite la expresión, con tal de que él siga en la Moncloa, es lo que está diciendo The Economist, definitiva. Ahí también hay una cosa importante. Este tipo de publicaciones, y The Economist es un ejemplo perfecto, no solo se leen en terminales económicas, en empresas, en inversores, se leen también en los centros de poder. A mí hay algo que me llama bastante la atención. Si te das cuenta, Joe Biden acaba de salir hace unos momentos de aquí, de Washington, se ha ido para Alemania, va a ser su última cumbre, se va a despedir de sus socios y al final ha decidido hacer una cumbre muy reducida en la que solo están invitados a Berlín, el primer ministro británico, el presidente francés y el presidente alemán. España no se la ha invitado, tampoco a Italia, es cierto. Pero no contamos. Yo creo que en este momento, como ha sucedido en el pasado, a Joe Biden y al gobierno estadounidense, tampoco les interesa verse al lado de Pedro Sánchez. Ya tuvo un paso por aquí, por la cumbre de la OTAN, en que estuvo con el tema de Israel, que a Estados Unidos le molestó mucho que fuera tan insistente únicamente en Israel, dentro de una cumbre como es la de la OTAN. Y este tipo de informaciones y este tipo de revelaciones, es que, claro, ya no pueden simplemente desde Moncloa seguir con esto de que son bulos, que son bulos. O sea, tenemos medios internacionales que están fijándose en lo que está sucediendo en España y que están alertando. Esto es una situación insostenible, que es lo que están diciendo. Y no estamos hablando ya, como diría el presidente del gobierno, de la fachosfera de los bulos. Estamos hablando de medios que han enviado a sus corresponsales, han visto lo que está sucediendo y confirman lo que muchos otros medios estamos contando en España. Entonces, ya se le pone más complicado al presidente del gobierno y al gobierno español en este momento mantener esas teorías. Y además es que no hay una búsqueda por parte de Estados Unidos de cualquier cercanía con Sánchez en este momento. Y además, digamos que son casos judicializados. O sea, no se trata de una información mentirosa, una información manipulada, instrumentalizada. No, no, estamos hablando de casos que están judicializados en virtud, a lo mejor, y en algunos casos basados en muchas informaciones que se han venido publicando y que el gobierno consideró en su día que eran bulos o que eran productos de esa máquina del fango. Que, en definitiva, la máquina del fango donde está instalada, decía antes Paco Rosel, donde está instalada es en la Moncloa. La Moncloa es ahora mismo una máquina de fango, una generadora de bulos, de mentiras, de fake news, permanentemente. Donde, como decía esta mañana también nuestro querido compañero Carlos Herrera, ya en la Moncloa ya no se piensa con la cabeza, lo que hacen es arremeter contra esa cabeza. O sea, ya se utiliza un poco para pensar y sí para arremeter, como los toros. Es muy trumpista, si te das cuenta. Aquí se ha estrenado ahora una película de Donald Trump en que hay, él mismo, está irrumpiendo la campaña, pero hay tres, él dice tres cosas que es lo que rige su conducta empresarial y política. La primera es, nunca jamás admitas que has hecho nada malo. Nunca. La segunda, desmiente, 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 todo el rato, sin importar lo que sea. Desmiente. Y la última, aunque pierdas, di que has ganado. Entonces esto, muchos analistas aquí en Washington lo aplicamos a la situación en España. Esto de tachar a cualquier prensa independiente y que esté informando de hechos, de bulos, de fake news, es trampismo puro, ¿no? Y aquí en Estados Unidos eso, pues saben perfectamente lo que es, porque hemos tenido cuatro largos años de esa estrategia y es muy probable que la volvamos a tener dentro de poco, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, David Alandete, corresponsal de COPY-13 en Estados Unidos, en Washington. Hasta la próxima. Muchas gracias. David, un abrazo. Hasta luego. Tiene gracia la trilogía que acaba de hacer Alandete porque fue justamente lo que se vio el pasado miércoles en la sesión de control. En la sesión de control se vio que negarlo todo, acusar a la oposición y luego presumirle que ganara la selección. Le tuvo que recordar a Feijo, perdón, usted no ha ganado las selecciones. Es otro bulo más. Otro bulo constante, constante, constante. Es una política absolutamente trampista la que se está haciendo en España y, desde luego, la Moncloa es la gran máquina del fango. Está haciendo un poco lo que está haciendo Rusia con todas esas face news, contando, intentando condicionar la situación. De hecho, por ejemplo, España, que se está dedicando a fabricar estas face news, a protección del presidente del gobierno, está desguarneciendo precisamente su defensa frente a esa face news y esos procesos de Rusia, por ejemplo, que se están viendo. Pero a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, la entrevista que ayer, las declaraciones que hizo el fiscal general del Estado, como aviso a navegantes, yo mantengo mucha información y la puedo utilizar, pero no la voy a utilizar. ¿Cómo que no la voy a utilizar? Si usted es que la está utilizando ya. Y usted la está utilizando ya y por eso sigue como fiscal general del Estado al servicio de Pedro Sánchez. ¿Por qué sacó el tema de la pareja de Ayuso? Precisamente cuando se enteraron que este ciudadano era pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ahí comenzó a montarse toda la historia desde la Fiscalía y por eso la Fiscalía no solamente quería ganar el relato inmediatamente, sino hiciera un proceso de destrucción contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, cosa que no es novedad, porque esa es una obsesión por parte de Pedro Sánchez de todo tiempo y lugar. Y esa es la circunstancia que estamos viendo. Pero, ojo, es que además ahora nos encontramos con una situación añadida. Un fiscal general del Estado que se ve refrendado en el delito, o en el presunto delito, por el presidente del gobierno, va a pensar que la única forma de perpetuarse en el cargo es utilizar esa máquina y utilizar esa información. Con lo cual nos encontramos en una situación muy, muy delicada. Es decir, muy delicada porque coincide además con informaciones que se están publicando estos días sobre el hecho de que desde la ejecutiva del Partido Socialista se está creando un grupo de trabajo para comprar informaciones que descalifiquen a adversarios políticos, digamos a jueces y a otras instancias de poder. E incluso se ha llegado a publicar que le han ofrecido la amnistía, por ejemplo, a Zaplana, si declaraba contra su propio partido o a otros implicados en determinados procesos judiciales que, a cambio de medidas de gracia por parte de la fiscalía, ojo, de la fiscalía, que acaba de ser refrendado, pues ayudaran al Partido Socialista a crear esa estructura de destrucción al adversario. Y es más, ahora mismo en el equipo de colaboradores de la Moncloa, aparte de los teóricos de la ética del engaño, que conocemos el jefe de gabinete que es experto en la ética del engaño y ahí está su ensayo sobre el que algún día podemos entrar sobre los problemas y sobre ello, son expertos en la destrucción del adversario. Destrucción del adversario que han trabajado en otras campañas electorales, por ejemplo, en México, en Venezuela, etcétera. Es decir, esa es la estructura que estamos viendo. Esa es la estructura del momento tan delicado que está viviendo este país por parte de alguien que no solamente no quiere asumir sus responsabilidades políticas, sino que está dispuesto a obstruir la investigación de la justicia a alguien, además, que llegó de la mano de una supuesta regeneración democrática frente a un gobierno que estaba implicado en la corrupción. Lejos de eso, se ha quedado con el negocio de la corrupción y ve la corrupción como el sistema mejor para perpetuarse en el poder. Eso lamentablemente ocurre y se ve en muchísimos países, fundamentalmente lo que se ve, por ejemplo, en México, lo que se ve, por supuesto, en Venezuela y otros países. La corrupción se convierte en un gran aliado para perpetuarse en el poder. No lo ha comentado nuestro compañero David, pero en Bloomberg hay otra pieza sobre el papel de Sánchez en el panorama internacional, que dice, realmente, haciendo alusión a las crisis de Argentina, Venezuela y México, diciendo, realmente, ha perdido muchísimo peso España como actor internacional, como actor geopolítico, y esto también es muy importante. Y de todas maneras, yo, es que si me pongo en la cabeza de cualquier lector extranjero que no sepa nada de España y diga, no, un primer ministro le dicen ahí, pero un presidente acorralado por los casos de corrupción. Contra las cuerdas, dice Bloomberg. ¿Dónde están esos casos de corrupción? No, pues mira, los investigados son su esposa, su hermano y su mano derecha en el partido y en el gobierno, que lo fue Ábalos, ¿no? Entonces, claro, cualquier lector dice, madre mía, pero bueno, ¿y a qué instancias? ¿A alcaldes del PSOE, a consejeros de Comunidades de Autónoma? No, no, a cuatro ministerios del gobierno. Entonces, claro, eso... Siete, siete. Es que no hay más que decir. Bueno, ahora ya siete, claro. Totalmente. Como que no hay más que decir. Tal cual, Ignacio, Paco, Antonio. Imagínense ver a España en un mapa mundi. Porque las luces están encendidas. España, el gobierno de España no es un gobierno normal. Y evidentemente hay un atractivo periodístico internacional en evaluar qué es lo que está sucediendo. Un país referente. Los medios españoles son un referente para los hispanos. O sea, leer El Mundo, leer el ABC, el diario El País y ver hasta una confrontación en las portadas, ver ese giro que está tomando el diario El País, que es un periódico con unos temas internacionales muy importantes, pero, y además de esto, si volvemos atrás y miramos este escenario, una línea de tiempo de lo que ha venido sucediendo desde las elecciones que fueron anticipadas, además que las ganó el Partido Popular, pero por todas las negociaciones que hizo Sánchez con los partidos nacionalistas, con la izquierda, todo para quedarse en el poder, la ley de amnistía, los casos de corrupción, los días que se tomó Sánchez para reflexionar sobre la persecución a su esposa, es que esto evidentemente es tan grande que nosotros mismos aquí no tenemos tiempo para digerir, y que por el otro lado, si lo ves por fuera, es una señal de alarma completamente lo que está haciendo Pedro Sánchez. Además, la utilización de eufemismos, porque ya ni siquiera reconoce la crítica, sino todo lo que se diga en contra es un bulo. Y eso es fatal, porque imagínense a personas mayores, alguien de 80 años, que quizás no está familiarizada con esos términos de fake news, entonces ya todo lo que sea en contra de Sánchez, ah, bueno, eso es un bulo. Y no, no podemos caer en eso. Igual también la juventud, tenemos que tener pensamiento crítico, evaluar, abrir las portadas, qué está sucediendo, qué fue lo que hizo, no se puede judicializar, no se puede perseguir a los jueces por emitir sentencias o investigar, no se puede tampoco señalar a periodistas ni con nombres ni a los medios de comunicación. Entonces estamos viviendo un escenario muy complejo y muy peligroso en mayúsculas. ¡Gracias!